En este vídeo vamos a probar la actualización de Free Fire en el equipo de Samsung, el Galaxy A20. Brillo, ultra, alto y sombras encendida, es decir, gráficos ultra, rendimiento con brillo activo, FPS altos y sombra encendida. Vamos a ver qué hay por aquí, nada más, listo. No, para los que me piden que jueguen clasificatoria, todavía no tengo el nivel. Lo siento, ya llegaré. Iniciar. Muy bien, vamos a correr un poquito por aquí, vamos a joystick, volumen, parlante externo, jack para audio de 3.5 milímetros, pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas de 720p, el A30 es 1080, este es 720, Super AMOLED. Uy, otra vez me hice bolita de nieve, no, y quiero salir de esa bolita de nieve. Muy bien. Vamos a ver la sensibilidad de la pantalla, muy bien. Observemos si hay lag, lag o pérdida de fluidez, tirémoslo aquí. El equipo posee un procesador SOC de Samsung, es el Exynos 7884. 14 nanómetros, 8 núcleos, 2 a 1.6, 6 a 1.3. Tenemos giroscopio. Vamos a ver si tiene ese inconveniente que se da vuelta o el famoso 360 o algo así. Hasta ahora nunca lo he detectado en estos equipos que he probado, pero vamos a probarlo, no se hagamos cosas locas. Corramos por aquí, corramos por aquí, muy bien, muy bien. Si me giro, me giro, me giro, me giro, me giro, no, por ahora no. Observemos la fluidez, observemos el fallo 360. Muy bien. Estoy caminando al revés a propósito. Opa. 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 ¡Gracias! Bueno, aparentemente veo bien, lo veo bien, lo veo fluido. ¡Gracias! Este equipo tiene giroscopio, pantalla 720p, creo que en algún... estoy pensando... Si alguna vez nos respondió un comentario diciendo que tenía pantalla 1080p, bueno, ahora me estoy dando un buen 720p de la pantalla por las dudas, correcciones, dudas, consultas, en los comentarios, creen comentarios nuevos porque si no, no recibo las consultas, no me notifica, nunca me entero. ¡Gracias! 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 Y ya está. Bueno, Free Fire, Samsung Galaxy A20, actualización. Creo que va bien, ¿no? Ustedes se observen también, no tengo el contador de FPS como lo extraño, porque eso sí nos decía exactamente cuando había pérdida de fluidez o cuando se caían los FPS. O en qué momento. Ahora no lo puedo ver, salvo que tenga... a ver. Bueno. ¡Ay, tengo una espada, Samurai! ¡Ay! No me jodas. ¡No! ¡Samurai! ¡Salve! Una katana, no una espada. Katana. Espérame, estoy buscando alguno para... Recalculando. Bueno, vean. Free Fire, Samsung Galaxy A20, giroscopio, pantalla 720, 6.4 pulgadas, procesador de Xenos o de Samsung Xenos 7884. Por ahora no siento nada de calor acá. Cero. Apenitas, 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 pero nada. Tal vez más porque estuve apoyando la mano que porque haya calentado el equipo mientras jugamos. Y llevamos casi 15 minutos de juego. Date vuelta. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven. Me estás apuntando, no lo sé, maldito. Ahí va, ahí va. Vamos tras él. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ole! 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 ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Uh! ¡Uh! Ven aquí, ven aquí. Ah, también tiene una espada. Hagamos una lucha. ¡Una lucha, una lucha de espada! ¡Uy! ¡Una lucha! ¡No corras tanto, por favor! ¡Una lucha! ¡Uh! ¡Ay, es una chica! ¡No, no, no, no! Bueno, bueno. Vamos para otro lado. Bien. Free Fire. Samsung Galaxy A20. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Dudas, consultas, comentarios. Si quieren que pruebe algún juego distinto, avisen. El A30, por si me preguntan, está en servicio técnico con falla, falta de repuesto, no lo pueden arreglar. Así que, bueno, nada. Hasta luego. Hasta luego. Esta combinación me gusta. Corriendo. Salto. ¡Ya! A ver. Corriendo. Salto. ¡Ya! ¡Uf! Uy, me caí. Bueno. Hasta luego. Bien, ¿no? Miren. Bien, 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 bien. No se da vuelta. Y va bien. Vamos tras esa. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. ¡Ya! Me están disparando. Entré en zona de guerra. Zona de guerra. ¿Dónde están? Ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Ya! Todos corren cuando lo persiguen. ¿Por qué? Es una buena táctica esa. No sabía. ¡Ahí, ahí! Ah, ¿también tiene espada? ¡Ahí también! ¡Espademos! ¡Uh! ¡Uy! Lo mató uno. ¿Dónde está? No lo puedo ver. Ahora sí se puso emocionante. Ahí va. Ahí voy por ti, amigo. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, no! ¡Ay! ¡Me giro, me giro! ¡Ahí está otra vez la chica! ¿Dónde está? Bueno. Ya fue. Espera. Vamos a hablar. ¡No, no, no, no! Solo hablar, solo hablar. ¡No, no, no, no! Hablar. ¿Tengo escudo? No. Hablar, hablar, hablar. ¡Ay! ¡Maldición! Espera, espera, espera. No, no, no. ¡Ah! Bueno. Free Fire, Samsung Galaxy A20. Ahora sí está un poquito tibio en estas zonas, pero apenitas, apenitas. Date vuelta. Date vuelta. Ahí está. Hasta luego.